¡Buenos días, Bikiman! ¡Ohio! ¡Ohio! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Good morning, Sky! ¡Está rico el desayuno que hizo papá! ¡Mmm! ¡Buenos días! ¡Ay! Siguen las vacaciones y el tren a tope. Ya llegamos, estamos esperando al elevador y como se nota que son vacaciones y que todo está llenísimo, me dice mi amiga, oye, estás haciendo fila para el elevador y yo, ¿cómo crees es correcto? Tomasito, ya vamos. Tomasito está desesperado porque hay que llegar con su amigo y hoy le dimos el día... Oye, escucha, hoy le dimos el día libre a Sergio porque ya saben que... Creo que ya les había enseñado este jardín que cada temporada lo cambian. ¡Hola, Tomaso! Justo enfrente de la estación de Nagoya, el Sky Garden. ¡Vente, Tom, ya! ¡Vamos acá! Y lo ponen muy bonito. ¡Suscríbete al canal! ¿Te acuerdas de la tortilla? ¿Cómo se la come Tomasito la tortilla? ¡Ay sí! ¡Digan hola! ¡Hola! ¡Hola niñas! ¡Hola! 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 He estado temblando en varias partes de Japón y en mi ciudad se han sentido un par de réplicas. No ha sido el epicentro, ni siquiera cerca de donde yo vivo. Y bueno, aquí casualmente grabé cuando sucedió uno. Y es algo tan común en Japón y más común que la gente pues ya se acostumbran. Bueno, ya acabó la reunión con las amigas. Ahorita voy caminando, boom, a la casa de mis suegros. Que ahí nos vamos a encontrar porque hoy vamos a hacer tempura de cena. Y la verdad es que a mí me gusta mucho la tempura. No la cocinó mucho porque la estufa se ensucia demasiado. Y yo les quedo mejor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Shitake? ¿Shitake? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que es que hay que tener una buena 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 buena. You have to be careful not to burn, ¿verdad? ¿Sí? ¡Ah, es que se ha roto! ¡Ah, es que se ha roto! ¡Ah, es que se ha roto! ¿Está bien? ¡Ese es que se ha roto! ¿Está bien? ¡Saká a Shinkazu! ¡Shokori, move! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entonces, ellos hicieron un poco de queso. Entonces, ellos hicieron un poco de queso. Es un poco de queso. Es un poco de queso en el montaje. Entonces, ellos hicieron un poco de queso. ¿Estás bueno? ¿Qué es Tomás? Ah, este. ¿Esto? Elécho. Muy bien. ¡Me encanta! ¿Qué es Tomás? ¿Qué es Tomás? ¿Esto es el mismo? ¿Cómo? ¿Cómo? Es bueno. ¿Eso sí? ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Mía! ¡Casa limpio! A ver, ¿yo te maté? ¡Mía! ¡Amigo! 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 Muy buenos días. Vamos por partes que hoy se cierra este lindo video. Porque ayer a Sergio le dimos el día libre, porque como ustedes han visto en nuestros videos, yo salgo por amigas, me voy a Kioto, y Sergio se queda con Tomasito ejerciendo su rol de papá. Yo le agradezco muchísimo que esté involucrado en la crianza de Tomasito, y también él tiene sus tiempos para hacer cosas con amigos, con su familia, o él solo, y ayer fue uno de esos días. Lo dejamos solito. Y creo que eso nos ayudó un montón como pareja y como papás. Ahora bien, Tomasito ayer comió el sashimi crudo. Se buscó que fuera uno, digamos que la calidad de los mariscos aquí en Japón es muy especial, porque los comen crudos, hay que tener mucho cuidado si se come pescado crudo. Y aquí no es la decepción, aunque la verdad, honestamente, la calidad es muy diferente a cualquier otro sashimi. Y creo que claro, la isla. Y Tom. ¡Buenos días! Oye, ayer comiste pescado, ¿qué tal estaba? ¿Y jugaste con? Con ojichan y shoko. ¡Sí! ¿Qué más les podemos contar? Bueno, súper bien el pescado, no uso ninguna alergia, todo bien. Igual también comió no mucho, o sea, le dimos tres, cuatro probaditas. Ayer también probó de nuevo, pero él ya había comido el camarón, el pulpo, y bueno, el sashimi aquí en Japón, a los niños, según el pediatra de Tomasito, a partir de los tres años. Entonces, por eso Tomasito ayer comió. ¡Mamá! ¡Mándeme, amor! ¡Más juguete! ¿Más juguete? ¿Por qué? ¿Te salió el mismo? Sí. ¿Lo cambiamos? ¿Sí? Sí. Ok, esto lo vamos a cambiar. Espera. Y bueno, nos fue muy bien con ese tema. La alergia de Tom sí se hizo presente el día de ayer. Sí. Pero sí tenemos que reconocer que se hizo muy poquito presente a comparación de otras veces. Aunque, como yo les digo, amigos, o sea, el tratamiento de Tom va a ser un tratamiento probablemente más largo. O sea, nos trajimos tres frascos y va por niveles. A mi frasco uno, dos y tres. Y bueno, vimos que sí tuvo la reacción leve, pero sí notoria, porque la verdad es que Tomasito es súper alérgico a ese perrito. El pelo, yo no lo sé. Pero ya se le fue bajando después de unas horas. Y igual el perrito lo tuvieron que guardar en su casita un ratito. Y le encanta a Tomasito jugar con él. El perrito no. Entonces el perrito también como que se abruma con Tom y amablemente se retira el chocolate. Hola chicos, qué garabato de video estoy haciéndoles. Hoy es cumpleaños de mi suegro y quería, o quiero, llevarle algo de regalo. Porque mi suegro está enfermo ahorita, entonces no puede salir. Y bueno, le queremos llevar algo de regalo. Miren lo que terminó. No sé si les enseñé. La casa del vecino demolida, limpia y será un estacionamiento. Qué rápido lo hicieron. Digo, estaba muy sencillo, pero wow. Ya está. Y vaya que duró mucho tiempo vacío. Así que la única forma de consentir a alguien en su cumpleaños, pues es con pastor. Una carne especial que comemos en México en unos taquitos. Que la voy a hacer a mi suegro. Esta la compré en un restaurante en Tokio que se llama Cerrito Lindo. Es muy popular por acá. Es el chef, me parece que es el chef de la embajada de México en Japón. Algo así. Y queda delicioso. Así que voy a hacer eso ahorita. Y se los voy a llevar a su casa. Ahora les platico más de ese tema. Miren que ando poniéndole piña. Y le voy a poner ahorita cebolla. Y voy a hacer los taquitos de tortilla de harina. Porque no tengo de maíz. Y también voy a llevarles una salsa. Y miren nada más que encontramos el chilorio original en mi alacena mexicana. Y les voy a preparar también chilorio. Les voy a llevar en este topper. Y alguien vio tortillas y dijo, quiero una tortilla. Hola Tomchis. ¿Qué estás comiendo? ¿Cómo se llama? Tortilla. ¿Te gusta mucho la tortilla? Rollito, ¿no? Larga, grande. Le hice una tarjeta de feliz cumpleaños a mi suegro. Y aquí ya van los tacos. La salsa roja es picosa. Y la otra no. Y bueno, si hay duda de que yo soy la nuera consentida, sí los doy. Mami, Tomasito aquí. Tomasito también. Tomasito también. Compramos un pastel. Bueno, una rebanada de pastel. Y listo. Y voy a compartir con mi suegra una botella de vino que nos encanta. Oye, está un tupiecito. Vámonos ya. Oigan, decidí traerle a mi suegro. Hice una parada en el parque porque mi suegro cumpleaños un día antes del Día de las Madres. Entonces, él dice que pasó como que toda su infancia y parte de su adolescencia, pues, o sea, como que un poco desapercibido su cumpleaños. Por todo esto, ¿no? Y justo, pues, se siente un poco más. Dice que no quiere salir a hacer algo. Pero, pues, era hoy su cumpleaños. Entonces, como que sí, me dio un poquito de pena. Y por eso le decidí preparar así la comida mexicana, galletitas, una botita de vino para mi suegra. O sea, porque, pues, siento que quiero que pase un día especial, aunque no sea. O sea, yo no quiero generalizar, pero yo más o menos intuyo, y digo, esta es mi opinión, mi opinión. Yo siento que en Japón se celebran mucho los cumpleaños de los niños. O sea, no como una fiesta como en Latinoamérica, pero sí se celebran más los niños. Pero ya cuando eres como grande, ya pasa como un día desapercibido, ¿saben? Y la verdad es que son cosas que yo digo, ¡ay, no! O sea, por ejemplo, Sergio nunca ha hecho una fiesta de cumpleaños para él, ¿saben? O sea, de grande. Porque dices, ¿qué no? Ya estoy grande. Y mi suegra me ha dicho que ella siempre le quiere regalar el cumpleaños, el pastel de cumpleaños de Tomasito. Y una vez le dije, ¡ay, sí! Hasta que tenga 18 y ya no quiera pastel, ¿verdad? Y volteó y dijo, ¡ay, no! Mientras que está chiquito, ¿no? Y yo le dije, ¡no! Pues es que en México celebramos el cumpleaños. O sea, celebramos los 15, los 16, los 50. O sea, de verdad es que creo que es diferente. Digamos que lo festejan, según yo, menos. O sea, como más sencillo. Es mi percepción de la familia y de amigas, de sus esposos, que también es más o menos, me cuentan que es similar, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso quise yo, pues, que no pase desapercibido el cumpleaños de mi suegro, aunque no se sienta bien de salud. Este, pero espero que también se recupere pronto. Le vamos a dejar las cosas afuera, le vamos a timbrar, y ya sale, no lo vamos a hacer así como feliz cumpleaños rapidito. Porque, bueno, trae como un resfriado. Todo bien, todo, todo bien. Oye, Tomso. Tomasito. Hola. Diles, ¿qué estás haciendo? Juego. Ala, ¿a qué estás jugando? Eh, Sam Pit. Sam Pit. Oigan, Tom, ya la ropa le queda chica. Se dio un estirón, Dios santo. Este, y te estamos esperando a que llegue, eh, Sergio. Para venir por nosotros. Muy buenas noches por acá. Ha sido un día y unos videos de estos días de vacaciones agotadores. Agotadores. Así que vámonos a dormir. Que tengan un excelente día. Les mando un abrazo. No se olviden de pasar a Instagram. Erick en Japón. Nos vemos para la próxima. Bye, bye.